Vamos a configurar el ordenador gaming con los requisitos mínimos para jugar al nuevo GTA 6 y vamos a probar a cuántos FPS iría. Lo primero que hay que hacer es averiguar cuáles van a ser esos requisitos mínimos y en base a eso hacer la configuración. Pero recordad que tal como nos dicen en este blog, GTA 6 es un juego que principalmente se lanza para consolas y luego ya para PC, así que los requisitos mínimos van a ser algunos parecidos a las consolas, como por ejemplo la Xbox Series S que tenemos aquí. Así que más o menos los requisitos mínimos pueden ser estos de aquí. Windows 10 como sistema operativo, un Intel Core i7-6700 o un Ryzen 5-2500X, 12 GB de memoria RAM y luego una tarjeta gráfica GTX 1060 con 6 GB o una Raedon RX 580 con 8 GB. También la GTX 1650 o la RX 6500 XT, así que en base a esto vamos a ver cuál sería la mejor configuración y más barata que tenemos que hacer a día de hoy para jugar al GTA 6. Y así también podéis comprobar si con el PC que tenéis actualmente podéis jugar este juego cuando lo lanzo. Vamos a hacer la opción con Intel y con AMD, así que primero comenzamos por Intel, por el más económico que es el socket LGA 1200. Placa base. Vamos a ordenar primero esto por precios más bajos y vemos cuáles son las mejores ofertas. Recordemos que de RAM estábamos hablando de unos 12 GB, así que por lo menos tendríamos que poner dos de 8 GB de RAM para hacer un total de 16 GB. Así que con una placa base que tenga dos celos de memoria RAM será suficiente. Os ordenamos por precio más bajo primero y escogeríamos la GB H410MHV2 por 55,99 euros. Como esta placa base tiene solo para meter dos unidades de memoria RAM, pues aquí podemos ponerle dos de 8 GB, haciendo un total de 16 GB. Ahora veremos en qué frecuencia y entonces tendremos más que suficiente para jugar al GTA 6. Recordemos que la RAM que admite la placa base es DDR4, nos podemos poner un i3, i5, i7 o incluso un i9, que son del 1200, ahora veréis cuáles. Y luego velocidades máximas admitidas en la memoria es de 3200 MHz, así que no gastemos de más para poner 3600. Admite como máximo 64, como seguramente le pondremos 16, suficiente. Tenemos para HDD y SSD y todo eso ahora lo veremos. Memoria RAM. Vamos a escoger dos de 8 GB, haciendo un total de 16, que superan los 12 GB necesarios para jugar como mínimo al GTA 6. Así que ordenamos por precios más bajo primero. Nos vamos a algunas que por lo menos tengan una estética, aunque no tengan RGB, que sean más o menos bonitas como pueden ser estas, pero son un poco caras. Porque para hacer 16 vamos a gastarnos 40 euros y hay opciones más baratas para hacer 16 GB. Vamos a intentar ponerlas que tengan un poquito de RGB si no tienen mucho sobrecoste y así la propia memoria RAM sin gastarnos nada en luces LED ya nos va a dar ese aspecto más gaming y además mucho más RGB y muchas más luces sin tener que poner luces aparte. Por ejemplo en este caso tenemos por 5 euros más cada memoria RAM tendremos RGB en cada una de ellas. También en este por 32 euros, que se nos vaya un poco de precio, aunque es una muy buena marca y muy buen modelo. En principio 2 por 8 GB ya no, porque se nos van casi a 60 euros, son casi 30 euros por cada RAM. Esto no merece la pena. Así que para eso yo no cogería el RGB o si coges el RGB pues que sepas que vas a tener que pagar 50-60 euros, 30 euros por RAM. Así que no vamos a ir con ese objetivo, sino que vamos a ver cuál es la mejor opción. Nos vamos a por 2 de 8 o una de 16, así que vamos a ver si una de 16 es mucho más barata de 40 euros y así cogeríamos una única de 16 GB y ya está. A ver cuál es la primera que tenga 16 GB y que no sea esto, que parece ridículo de verdad. Bien, aquí 16 GB por 34 euros contra 16 GB en 2 de 8 por 40 euros. Así que en este caso nos ahorramos 7 euros, no tiene RGB, pero bueno, puede ser una que funcione muy bien. Y además nos dejamos el otro módulo libre para poder ampliar con otro de 16 el día de mañana. Además la frecuencia es de 3200 MHz, que es lo máximo que admite la placa base. Recordad que la frecuencia es la velocidad, por así decirlo, de trabajo, de apertura, lectura y escritura. Y la capacidad es la cantidad de información que puede tener almacenada en su memoria de estar abriendo programas o haciendo pasos hacia atrás y hacia adelante en programas de edición, etc. Velocidad es la frecuencia, capacidad es el total de programas, por así decirlo, o cantidad de información que puedes tener abierta. Así que de memoria RAM escogemos esta Kingston Fury Beast DDR4-3200 MHz por 33,99 euros. Vamos con la caja o torre. Esto sabéis que es algo muy personal, es que os guste la estética, que tenga más o menos un buen flujo de aire, ahora os lo explico. Intentar que tenga algo de RGB o ARGB incluido, que tenga ventilación incluida y que el tamaño sea una torre ATX. Que no sea mini ATX ni micro ATX, porque si no son muy pequeñas. Tamaño ATX, intentaremos que tenga cristal templado y hacer posible que tenga algún ventilador para que le dé RGB y lucecitas ya incluidas sin tener un sobrecoste. Así que vamos a ir por precio más bajo primero y en base a esto vamos a buscar cuáles son las primeras. Esta no, porque es micro ATX, muy pequeñita, una caja de zapatos. Esta dice que es una mini torre, así que tampoco, es muy pequeña. La primera que hay en un tamaño normal y con algo de RGB puede ser esta, que está ahora de oferta en 31,99 euros, NOX Infinity, con cristal templado, USB 3.0, entiendo que frontal. Y vamos a ver el tamaño. El tamaño puede ser normal, no es muy grande, pero tampoco es muy pequeño. Podríamos decir un tamaño mediano, que podría ser una buena opción. Además, pues con cristal templado, no con acrílico, se va a ver esa marca ahí. Bueno, podría estar bien. Vamos a ver si tiene incluido algún ventilador, es muy importante, mirad si incluye ventiladores o no. Sistema de refrigeración frontal 3 de 120, no incluidos. Trasero 1 de 120, ARGB rainbow, es decir, te incluye un ventilador trasero normal de 120 con ARGB, lucecitas, vale, sí que está incluido. Superior 2 de 120, no incluido, o sea, solo te incluye un ventilador trasero de 120, que es este que veis aquí, que se le cambian los coloritos, vale. Ese, ese, pues ese es el que se incluye. Podría estar bien, por lo menos uno, que la ventilación forzada te la tira para allí. También podrá la fuente de alimentación aquí abajo, y bueno, sacará de aquí abajo y te la tira para atrás. Bueno, pues este es el que te va a sacar el aire. Así que por 32€ tendríamos esa opción. Ya que estamos haciendo un montaje con los requisitos mínimos, vamos a intentar gastarnos lo mínimo, tanto en torre como en todos los componentes, pero que funcione, incluso que pueda ser ampliable. Bueno, y esta, por ejemplo, serían 46€. Así que de todas estas que hemos visto, por todas las ofertas que hay ahora, estamos ya casi en el doble de la mejor oferta que podemos adoptar, por así decirlo. Así que vamos a irnos a esta Nox Infinity Z ARGB ATX con cristal templado por 31,99€ y con un ventilador incluido ARGB. Vamos con la fuente de alimentación. Ordenamos por más barato primero. Vamos a escoger una primero. Vemos que sea una opción correcta, bastante económica. Y luego seleccionaremos la gráfica. Una vez tengamos la gráfica, veremos qué potencia se necesita de fuente de alimentación. Y veremos si nos va la que hemos escogido o si tenemos que coger una superior o más potente. Vamos a intentar buscar una marca bastante conocida, que esté bien, que sea recomendable, que tenga certificación 80+, al menos de bronce, plata o gold. Y que tenga un precio razonable a ver desde cuánto estamos hablando. Seguimos con esta en oferta, esta MSI MAG de 550 metros, certificación 80+, bronce. Así que por ahora vamos a escoger esta fuente de alimentación por 44,99€. Antes de pasar a la refrigeración líquida, vamos a ver el procesador. Primero escogemos el procesador y luego veremos, depende del que sea, si le ponemos refrigeración líquida, le dejamos la suya de serie o qué hacemos. Vamos a los requisitos. Nos dice que necesitamos un i7-6700. Para que os hagáis una idea, cada generación puedes comparar el procesador con el anterior. Es decir, por ejemplo, si aquí te dice un i7 de la sexta generación, pues esto va a ser igual que un i5 de la séptima generación. Y va a ser igual que un i3 de la octava generación. Más o menos para que os hagáis una idea. Así que con que tú cojas un i3 de la octava generación en adelante, con que aquí salga un 8, ya va a ser equivalente a este i7. Así que como estamos en la generación no en la 8, ni en la 9, ni en la 10, ni en la 11, sino estamos en la generación 12. Así que con un i3 va a ser mucho mejor. Un i3 12100, por ejemplo, 12 generación, va a ser mucho mejor que este i7. Así que en base a eso, pues vamos a escoger un procesador. Podéis coger un i5 si queréis. Vamos a escoger un i3, no un Celeron, ni de coña, ni un Pentium. I3. I3 10100F. No tiene gráficos integrados, pero como vamos a ponerle una tarjeta gráfica aparte, perfecto. 72,99 euros. Así que esta va a ser la opción que escojamos. Y va a ir infinitamente mejor que este i7. Recordad, un i7 de la sexta generación es como un i5 de la séptima y lo mismo que como un i3 de la octava generación. Con lo cual si cogemos un i3 de la décima generación, son dos generaciones más nuevo, va a ser mucho mejor. Así que este procesador va a ir mucho mejor que este i7 que nos están pidiendo aquí. Así que escogemos este Intel Core i3 10100F de 3,6 GHz por 72,99 euros. Este procesador concretamente no se calienta mucho, pero vamos a ver qué refrigeración líquida escogeríamos para reducir su temperatura de trabajo. Porque recordad que cuanta menos temperatura le hagamos alcanzar al procesador, menos problemas nos va a dar y más nos va a durar. Así que aunque no sea necesario ponerle una líquida, porque no alcanza una gran temperatura, siempre va a ser mejor y va a aumentar la vida útil de ese procesador. Así que vamos a ver qué refrigeración líquida escogeríamos para este procesador. Ordenamos por los más baratos primero y vamos a ver cuál sería la primera o la mejor recomendación por lo menos. Yo no os recomiendo de un ventilador simple, sino lo ideal son tres, pero mínimo doble ventilación. Y vamos a intentar que tenga ARGB para que así con ese componente nos dé mucha más luz. Así tendremos la ventilación trasera con luz y tendremos los dos ventiladores de la refrigeración líquida que van la parte de arriba con luz. Así sin tener que gastar más en luces LED vamos a tener bastante RGB o ARGB. Así que ordenamos por precio más bajo primero y vamos a ver cuáles son las opciones más baratas recomendables de marcas fiables que tengan doble ventilador con RGB. Aquí tenemos doble más gaming, esta de Cooler Master está muy bien pero no tiene RGB. Vamos a ver, Cooler Master Liquid con doble ventilador y además RGB. Puede ser esta, puede ser esta. Esta Corsair tiene uno, así que yo me iría por ahora, por ejemplo, a esta de aquí. Esta Cooler Master Liquid 240, porque son dos ventiladores de 120, en total 240, core RGB de 65,99 euros. Fijaros que todo esto hace que el ordenador esté costando solamente 305 euros a falta de la gráfica. Así que ¿por qué vamos ahora? A por la tarjeta gráfica. Mira, de tarjeta gráfica nos dice que una GTX 1060 con 6 gigas o una RX 580, sino también una GTX 1650. Fijaros que es lo mismo, ¿vale? De la serie 10, por así decirlo, de la serie 1000, de la serie 10, pasa a la 16. O sea, está la tarjeta gráfica que salió un año y está la tarjeta gráfica que salía en el año siguiente. Fijaros que este año es el modelo 60 de potencia. Este es un modelo menos 50, pero es equivalente. Es decir, tú te coges la 1060 y va a ser lo mismo que la 1650. La 1060 es igual que la 1650. Porque es el año siguiente con un modelo menos igual que es, dices, pues mira, si esto fuera un i5, va a ser lo mismo que el i3. Esto es como si fuera el i5 y esto es como si fuera el i3, ¿vale? Esto es el año, los dos primeros números son el año y los dos segundos números es como el modelo la potencia. Entonces te coges un año más nueva con un poco menos de potencia y es lo mismo. Es lo mismo la 1060 que la 1650. Por eso aquí te lo hace más o menos equivalente, ¿vale? Entonces, o vamos a poner una 1060, que no encontraremos ahora, o a poner una 1650. Si no, la 3050 va a ser mucho mejor que esta. Entonces, vamos a ver qué encontramos. Si hay una 1650, perfecto. 1660, pues mucho mejor. La 1660 será de este año, pero un modelo más potente. Así que mínimo una 1650. Vamos a ver qué encontramos en el configurador. Nos vamos a escoger la tarjeta gráfica, ordenamos por más bajo primero y a ver qué tenemos para esa configuración mínima para jugar al GTA VI con un PC. La 1030 no, porque nos ha recomendado como mínimo una 1060. Sabéis que esto siempre depende de las ofertas que haya, por eso os explico. No solo os digo, oye, esta gráfica, sino que os digo, oye, mira, esta por esto, pero más o menos tened en cuenta esto, porque las ofertas van cambiando. Y no lo mejor es lo que yo os voy a decir, sino dependiendo de las ofertas que haya cuando vosotros veáis o estéis preparando vuestra configuración. Por ejemplo, aquí lo más barato es por 160 euros una GTX 1650 de 4 GB. Pero fijaros que nos piden mínimo 6 GB u 8 GB. Te pido la GTX con 6 GB, es decir, de NVIDIA con 6 GB o de AMD con 8 GB. Así que mínimo al ser de NVIDIA necesitamos 6 GB. Dirías, hostia, estaba bien la 1650, sí, pero tiene 4 GB. Así que no, porque cuidado con eso, porque si el juego te pide 6 GB y tú le metes una gráfica de 4 GB, ni te lo va a jugar. O sea, ni te va a cargar, porque no tiene suficiente almacenamiento para estar cargando como los gráficos del juego. Vale, de 160 euros pasamos a 190 euros, es decir, por 30 euros más, en lugar de una 1650 de 4 GB, tenemos una 3050 con RTX de 6 GB. Ya está, no hay más que buscar, ¿vale? Porque es que manda el precio al final. Entonces, aquí por 190 euros tenemos una RTX de 3050, tenemos el Ray Tracing porque es RTX, tenemos una gráfica que es del año pasado. Además, una 3050 de 6 GB y es espectacular, encima con doble ventrilo. Así que la opción sería esta Zotac Gaming GeForce RTX 3050 de 6 GB por solo 189,99 euros. Ahora, ¿qué habría que hacer? Pues comprobar que esta tarjeta gráfica, que es esta de aquí, ¿qué fuente de alimentación requiere para el ordenador en el que se instale? Pues os venís para aquí abajo y miráis, control de energía, suministro de energía al sistema mínimo, 450, ahí se refiere la fuente de alimentación mínima que tiene que tener el ordenador, son 450. Yo os recomiendo siempre que tenga por lo menos 100 W de más, para que tenga margen. Entonces, te recomienda, esto ya va con margen, o sea, tú le metes una fuente de alimentación de 450 W y va a funcionar, pero, o sea, yo ya lo voy a ver con margen, pero métele 100 W más como mínimo para que vaya sobrada y si no al final siempre va al 100%, pues al final es más fácil que se te estropee en menos tiempo. Así que 450 W, como nuestra fuente de alimentación es de 550 W, tenemos 100 W de más, así que confirmamos que esta gráfica puede funcionar un PC con una fuente de alimentación de 550 W porque te piden 450 para su ordenador. Ah, y vamos al disco duro. De disco duro lo mismo, precio más bajo primero y ya recomendamos para un GTA VI mínimo vamos a recomendar un Tera. Aquí nos habla de que necesitamos SSD, pero no te está hablando de la capacidad, pero mínimo vamos a escoger un Tera porque entre los juegos otras cosas y si luego viene el tema de roleplay y servidores, vamos a ir a por un Tera. Vamos a ver la diferencia entre un SSD normal y un M.2 de precio y la diferencia de velocidades para ver que nos renta más, si el SSD normal o el M.2. Primero hemos listado por precio más bajo y vemos cuál es la opción más barata que tenga un Tera. Estamos en 500 GB, aquí tenemos un Tera pero de HDD, ni pensarlo ya, ni de secundario, o sea, fijaros eh. La primera opción que hay disponible de un Tera es este Kioxia que es un SSD normal por 57 euros con 89 y este SSD M.2 de un Tera de Samsung, además mejor marca, por 10 céntimos más tenemos un Tera en M.2. ¿Cuál es la diferencia? Fijaros. Este Kioxia que es de un Tera, bueno, 960 GB, solo por 40 GB que te da más el Samsung, ya vale la pena los 10 céntimos. Esto tiene una velocidad de lectura de 555 y escritura 540. Quédate con 550 MB de velocidad. Sin embargo, el M.2, si tú te vienes para abajo, vas a ver una lectura de 3500 y 2100. Es 4, de 4 a 7 veces más rápido leyendo, entre lectura y escritura más o menos, vale, lectura, o sea, es 7 veces más rápido leyendo y 4 o 5 veces más rápido escribiendo, con lo cual por 10 céntimos entre eso y que es de un Tera y no de 960 GB. Así que les cogemos este SSD M.2 Kingston de un Tera por 57,99 euros. Y con todo esto más o menos tendríamos el PC montado con los requisitos mínimos, incluso más de los requisitos mínimos, para jugar al GTA VI. Y ahora vamos a comprobar los FPS a los que iría en muchos juegos con estos componentes. Siempre comprobar esto antes de montaros el PC con pruebas de FPS actuales que os voy a explicar y que vais a ver, porque si no puede que montéis un PC os penséis que está perfecto y luego cuando lo probáis en el juego para el que principalmente vais a jugar no funciona. Así que comprobar los FPS de la forma que vamos a ver para así antes de montar el PC que sepáis exactamente cómo va a ir ese ordenador en el juego al que vais a jugar y en la mayoría de los juegos. Nos vemos a YouTube y ponemos FPS Benchmark Test y aquí ponéis sobre todo el procesador i3 10100F, la RAM 16 GB de RAM y la gráfica RTX 3050. Le dais Intro. Y vamos a ver cuál escogemos. Intentamos que sea reciente, que se haya publicado hace un mes, dos meses, tres meses, cinco, incluso seis meses, pero no un año, dos años y demás porque los juegos con el tiempo van consumiendo cada vez más recursos. Si ves uno de hace tres años vas a parecer que va bien y cuando luego lo digas, joder me va a pedales, claro porque hace tres años necesita menos recursos. Entonces vamos a ver alguno que pruebe muchos juegos. Por ejemplo este te está probando esto con 8 GB de RAM, porque nuestro es 16, en 15 juegos. Vamos a ver si alguno lo hace con 16 GB de RAM. Vale chicos, en este caso como no hay mucho con esta configuración porque no es tan normal poner un i3 con una RTX 3050, vamos a coger este de aquí aunque haga un año porque es el que mejor nos lo va a dar. Vale, vamos a verlo. Bueno, recordad que esto es gente que hace este montaje por ejemplo y lo prueban en diferentes juegos así que es algo que podéis ver para ir comprobando. Mirad, en el... Vale, esto es el counter creo y así que aquí tenemos 249 FPS. GTA 68 FPS. Apex Legends 118 FPS. Far Cry 5, 87 FPS. Metro Exodus 79 FPS, 1080 gráficos normal. En Halo, gráficos en 1080 altos de media, 55 FPS reales. Doom Eternal, Ultra Nightmare, 126 FPS. Red Redemption 2, 1080, 78 FPS. Resident Evil 4 Remake, 1080, gráficos medios, 67 FPS. Souls of the Forest, medios, 61 FPS a 1080. Cyberpunk, 69 FPS. Need for Speed Hit, 1080 Ultra, gráficos en calidad ultra, a 67 FPS. Ojo, eh, como se ve. World of Warcraft, gráficos en 1080 Ultra, de media, 130 FPS. Shadow of the Tomb Raider, 1080, altos, 83 FPS. The Witcher 3, gráficos en 1080, calidad ultra, a 62 FPS de media. Hitman 3, 1080, gráficos en calidad ultra, de media, vamos a 103 FPS. Y con esto terminamos. He dejado el enlace de la configuración en la descripción del vídeo para que podáis darle click, ver los componentes, las ofertas que hay y cambiar cualquier componente y ver exactamente la oferta. Dejadme en los comentarios también qué tipo de PC queréis que configure, o de qué rango de precios, o para jugar a qué juego, o lo que queráis. Si tenéis dudas, dejadme en los comentarios, os respondo. Nos vemos en el siguiente vídeo.